La vez y se tan parlaba de Bonmatía al portal Mientras el sol esperaba y los carros veían pasar Es al de Gaste y Custen, puré es hora sin dan Desegiten es badugu, bertan galduko gara Baina buspion batera, zaiatura botatzena Buspertzen hazia da gota, laiz deberon hito da Si yo respiro fuerte a ti y tú respiras fuerte allá Segur que toma, toma, toma y el sube me liberar No sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa Y cuando la fuerza se me va, ella es más grande Baina buspion batera, zaiatura botatzena Buspertzen hazia da gota, laiz deberon hito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que toma, toma, toma y el sube me liberar Baina buspion batera, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa Baina buspion batera, zaiatura botatzena Buspertzen hazia da gota, laiz deberon hito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que toma, toma, toma y el sube me liberar Baina buspion batera, laiz deberon hito da Baina buspion batera, zaiatura botatzena Buspertzen hazia da gota, laiz deberon hito da Si yo respiro fuerte aquí y tú respiras fuerte allá Segur que toma, toma y el sube me liberar Que toma, toma, toma y el sube me liberar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...